Por otra parte, todo está listo para recibir a la campeona del mundo de BMX, quien estará en Pasto atendiendo varios compromisos de capacitación, exhibiciones deportivas y el Bici Carnaval de este miércoles en la Ciudad Capital. Exhibición de BMX, conversatorio sobre temas de movilidad, serán entre otras las actividades que realizará Mariana Pajón este 27 de diciembre en Pasto. Quiero decirles que Mariana Pajón está arribando mañana martes 27 hacia el mediodía al aeropuerto Antonio Nariño. Posteriormente tenemos pensado una actividad en el Parque de Rumipamba hacia las 4 de la tarde, alguna exhibición de BMX y otros elementos lúdicos y culturales. Mariana Pajón presidirá a las 6 de la tarde en el Parque de Rumipamba el conversatorio sobre ciudades sostenibles. Esta será la programación del martes 27 de diciembre. Y como siempre el miércoles 28 la tradicional rodada del Bici Carnaval con Mariana Pajón encabezando con nuestras autoridades, el señor alcalde, el señor gerente de Empopasto, todo lo que es el desfile del Bici Carnaval en familia. Recordemos también que será una ruta de aproximadamente 13 kilómetros por las calles del municipio de Pasto en un recorrido multicolor. Invitarlos a todos que participen a que se disfracen con materiales reciclables, materiales ecológicos, haciendo alusión a los temas del medio ambiente y la preservación del recurso agua. Habrá premios muy especiales para los disfraces más creativos. Entonces ya saben, con Mariana Pajón, la séptima edición del Bici Carnaval en familia. El Bici Carnaval pretende albergar a más de 20 mil participantes. La participación la podemos hacer de manera libre, pero recomendamos inscribirse en la página web de Empopasto, www.empopasto.com.co, para poder participar sobre todo por la premiación. Una premiación muy especial para los mejores disfraces. Entonces los invitamos a inscribirse, bien sea a través de la web o en unos puntos que tenemos acá en la casona de Empopasto, en el centro o en la plaza de Nariño. Entonces, cordialmente invitados, esperamos entre 15 y 20 mil participantes en esta séptima versión del Bici Carnaval en familia, en la cual ya en años anteriores hemos contado con grandes invitados como Cochise Rodríguez, como Santiago Botero, hasta Adola Goga y grandes personajes del ciclismo a nivel nacional e internacional. De igual forma se busca derrochar deporte y alegría y no derroche de agua. Desde hace siete años hemos estado con ese lema y la verdad se ha cumplido a cabalidad. Nuestra actividad del Bici Carnaval y otras actividades como el caso de Pinta tu Comuna o Arcoiris en el Asfalto, ese 28 de diciembre ya se volvió en una fecha ambiental, en una fecha lúdica y cultural, en la cual la comunidad muestra lo mejor de sí para el inicio del Carnaval de Negros y Blancos.